...y habilitar a tal tipo la autoridad de aplicación para aquellas personas, incluso menores de 18 años, que aún no queriendo llevar adelante la inmediata constitución de un embarazo, por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones psicológicas, puedan ser comprometidas capacidades de protección en el futuro. Muchas gracias a la diputada Chilo, que le hizo la palabra a la diputada Don Luis.